Música Mi opinión para el programa de el señor Doble sobre temas energéticos. Quiero compartir con usted mi opinión. Una política pública es exitosa cuando genera acción, cuando genera cambios. Puede ser una maravilla en el papel, puede ser el mundo ideal en el papel, pero si al momento de su implementación no resulta, no deja de ser un saludo a la bandera. Eso venimos viviendo con el cambio energético. En Costa Rica las decisiones de cambio de energía no son concretas, no son reales. Es mucho discurso y no hemos dado la transición de dejar el petróleo de alguna forma buscando una energía que es fundamental a nivel mundial, no en Costa Rica, como es el gas natural. Costa Rica no puede pasar de la noche a la mañana sin pasar por un periodo de transición que es el gas natural. Seguramente la ambición, los sueños de tener energías limpias nos obstruyen la mente y no nos dejan ver el camino prudente hacia buscar una transición hacia energías limpias y terminamos al final de cuentas en un populismo energético. Hay que pensar bien el camino y el futuro de Costa Rica y eso depende de las autoridades políticas en cuanto a la definición y las acciones en políticas públicas. Esa es mi opinión. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambio lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención. Acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, juntamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Aparte del INAH en el video. A tiempo de hacer una una señora para poder cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo Café y Palabras Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Café y Palabras Porque la política sí importa Escuche Café y Palabras De lunes a viernes a las 3 de la tarde En Colombia Con un país en sintonía Café y Palabras En Costa Rica venimos desarrollando hace mucho tiempo el pensamiento del cambio energético Pero a veces nos quedamos en la filosofía y no concretamos nada en relación a este tema El día de hoy me ha dado la tarea de invitar a un profesional conocedor de estos temas a profundidad Me refiero al doctor Roberto Doblez Mora Don Roberto no solamente tiene el mérito que yo creo que pocos tienen de haber dirigido La triada de la energía en Costa Rica Fue presidente ejecutivo de Recope, presidente ejecutivo del ICE Y ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Además fue rector Desde los sectores de Agua y Minería en Costa Rica Fue presidente del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Gestor de la Red Mundial de Cambio Climático Y presidente del Consejo de Ministros De la Organización Latinoamericana de Energía Sin duda Don Roberto Alguillo conoce usted el tema de energía Bueno un poco Bienvenido a Noche Sin Trego Salud por nosotros Muchas gracias Salud Salud Don Roberto Yo con mucha frecuencia lo leo a usted Y me nutro mucho del conocimiento suyo en temas de energía Pero hay un concepto que quisiera que usted desarrollara Que es el concepto que más me llama la atención Y que más me motiva a conversarlo y a leerlo El populismo energético Porque es común que hablemos de populismo social De populismo económico Pero es cierto Ese concepto que usted utiliza Hay en Costa Rica Una exacerbación de un populismo energético Con poco sustento en la práctica y en las acciones Si así es Si uno ve la mayor parte de los planes nacionales de energía Que surgen de las campañas políticas Y luego entran como parte del plan nacional de desarrollo Todo esto se genera sin estudios técnicos rigurosos Y este es un tema bien complejo Es un tema multidimensional o multicapa Es un tema donde los adelantos tecnológicos Como todo el resto Tienen un impacto enorme Y uno ve como muy fácilmente en todos estos planes Se ponen cosas que terminan no siendo realidad Y aquellas cosas que si terminan siendo realidad Son muy pequeñas para tener alguna incidencia Uno ve que en otros países Es la gente que desarrolla estos planes Y sobre todo el desarrollo de capacidades Porque el plan al final de cuentas es papel O es un documento digital Pero la ejecutoria no lo es Y donde se falla es en la ejecutoria Y se falla ya sea porque no hay planes No hay estudios rigurosos Que fundamenten bien ese plan O se falla en el desarrollo de capacidades O sea un plan requiere capacidades Para poderse desarrollar Entonces si uno analiza todos esos planes Yo me he dedicado a analizar todos ellos Uno ve que la mayor parte de lo que estaba allí No se realizó Usted habla con frecuencia Dentro del marco de ese populismo energético De las restricciones y las exclusiones De las opciones energéticas ¿A qué se refiere con eso? Bueno con eso me refiero a que Dentro de este populismo Que yo llamo populismo energético Como parte del populismo político también Es que muchas veces los políticos Escogen a dedo o los burócratas Cuáles son aquellas opciones que les gusta Y por otro lado Cuáles son aquellas opciones que no les gusta Por las razones que sean Cuando esto no es una cuestión de gustos Es cuestión de ver cuáles son las opciones Que más van a proveer De bienestar social a la sociedad en que vivimos Y así se hace en todos los países El cambio energético se está dando en el mundo Impulsado no solamente por los adelantos tecnológicos Pero igualmente por la competencia Entre las fuentes de energía Y esa competencia hace que algunas fuentes de energía Que tenían mucha preponderancia En un momento dado Empiecen a perderla Porque hay otras fuentes de energía Mejores que surgen ¿Qué quiere decir mejores? Bueno aquellas que son más baratas Aquellas que dan más conveniencia Aquellas que proveen oportunidades de negocio Dentro del desarrollo de la sociedad Aquellas que ambientalmente son superiores Aquí tengo un gráfico De cómo estoy evolucionando en el mundo Y ha sido la competencia entre las fuentes Que ha hecho los cambios Por ejemplo en 1850 La leña ocupaba el 80% del abastecimiento energético mundial Y la leña Para fines energéticos Pues fue un Tuvo un impacto enorme en los bosques Entonces tuvo un impacto enorme en la biodiversidad A raíz de los desarrollos tecnológicos Surgió el aprovechamiento del carbón Que el carbón obviamente trae otros problemas Pero el carbón fue mucho más importante Y fue la base para la revolución industrial Y la revolución industrial creó No solamente fuentes de trabajo Sino que mejoró la calidad de vida De miles y millones de personas Con leña nunca hubiera sido posible La revolución industrial Luego los mismos adelantos tecnológicos Fomentaron el desarrollo del petróleo Y a su vez La importancia del carbón empezó a ceder Y la importancia del petróleo empezó a aumentar Igual Que ocurrió cuando el carbón Que importancia de la leña empezó a ceder Entonces Todo esto ocurre Porque las nuevas fuentes son más competitivas Completivas en el sentido más amplio No solamente económico De costos más bajos Sino mayor diversidad Por ejemplo Todo el sistema de transporte Que nosotros tenemos hoy en día No hubiera sido posible con el carbón El carbón sirvió en el transporte Para los ferrocarriles Que utilizaban el... También nosotros dimos un paso grande A la energía eléctrica En trenes y demás Y después hemos ido en un proceso involutivo Exacto Y dentro de estos cambios Obviamente viene ahora el gas natural Y luego otras fuentes renovables Entonces para resumir El mundo pasó de la era de los sólidos energéticos La leña, el carbón A los líquidos energéticos Ahora cuando digo la leña y el carbón Dentro de los sólidos Hay otras fuentes de energía sólidos Pero son mucho más chiquitas Y los que estoy mencionando Son aquellos que han liderado un cambio mundial La era de los líquidos energéticos Que empezó con el aceite de ballena Y entonces el petróleo En cierta forma salvó a las ballenas Porque quebró a la industria de las ballenas Recuerde que el aceite de ballena Se utilizaba para iluminar Entre otras cosas ciudades Bueno, se surgió el petróleo Eso creó también otros problemas Pero también creó todo un bienestar Y una serie de nuevos productos Por ejemplo, todos los fertilizantes Hoy en día provienen de petróleo O de gas natural Entonces incide en todo lo que es el tema De la productividad Del sector agrícola La alimentación, etcétera Y entonces ahora estamos entrando En lo que se llama La era de los líquidos De los gases energéticos Impulsada inicialmente Por el gas natural Y posteriormente O paralelamente Está siendo impulsada Por lo que se llaman Los otros gases energéticos Que es la energía solar Por ejemplo ¿Por qué se llama la solar un gas? Porque el hidrógeno Que se quema en el sol Es un gas Entonces su origen Es un gas ¿Verdad? La energía eólica Igualmente Porque obviamente Los vientos Vienen del gas Que está en la atmósfera Y eventualmente Sería el hidrógeno Y otros Mucho más allá Entonces Todo esto Para resumir Está siendo impulsado Por adelantos tecnológicos Por la competencia Entre las fuentes De energía Y la competitividad De ellas O sea Las que vienen Sustituyen a las otras Porque son Más buenas ¿Verdad? Aquí no hay En todo este cambio De transición energética No hay un político O alguien que dijo Me gusta esta Me gusta la otra Simplemente Se dieron Porque eran mejores Para la sociedad Y esa competencia No existe En Costa Rica En este momento Aquí Costa Rica Te comentaba yo Antes del programa Queremos pasar De la mañana A la noche Sin haber pasado Por el atardecer O queremos pasar De la noche A la mañana Sin haber pasado Por la madrugada ¿Qué quiero decir con esto? Estamos muy interesados En pasar De la dependencia Que tenemos De hidrocarburos A unas fuentes De energía Más limpias Recientemente Terminó La semana pasada Terminó La reunión Del G20 De los países Más industrializados Del mundo En Buenos Aires Y previo Y previo a esa reunión Había habido Una reunión De los ministros De energía Los pares Tuyos En algún momento Del G20 En Buenos Aires Para establecer Una agenda De lo que se iba a discutir En la reunión Ya de los presidentes Del G20 Y una de las conclusiones Que sale A todas luces Como prioritaria Que definen Estos países industrializados Es la utilización Del gas natural Como ese puente Entre dejar Y dejando Poco a poco Los hidrocarburos Y pasar a energías limpias Pero que el puente Lo hace El gas natural ¿Qué dificulta En Costa Rica Ese paso? ¿Por qué? El temor nuestro De una explotación De gas natural En nuestro país O de importación Del mismo gas natural Como una fuente Alternativa Mientras vamos Dando ese paso Que vos llamas Inclusive Que tenemos Una parálisis De transición energética ¿No sería esto Una posibilidad De evitar Esa parálisis De transición? Sí, efectivamente O sea El gas natural Se le considera Como usted bien lo mencionó El combustible Puente Entre los Las fuentes de energía Actuales Y las nuevas fuentes De energía O sea Para pasar el río Se requiere un puente Uno no puede pasar un río Sin un puente Para desatarse Ese río Si uno ve Las proyecciones mundiales De lo que está ocurriendo Hacia el 2040 El gas natural Va a sustituir Al petróleo Como la principal Fuente de energía Del mundo ¿Por qué año? 2040 Eso es lo que Los expertos Estiman Que va a ocurrir Puede ser un poco antes Puede ser un poco después ¿Verdad? O sea Que La era del petróleo Se empieza a desvanecer En favor De la era De los gases Impulsada inicialmente Por El gas El gas natural Igualmente Están creciendo Las otras fuentes De energía Sobre todo Las renovables Le voy a leer Unas frases Que traje acá De todos estos estudios De prospección Que son Prospección hacia futuro Que son bien interesantes Porque es lo que Está pensando el mundo O el mundo Está equivocado O nosotros En Costa Rica Estamos equivocados Ahí se equivoca Exacto Dice Uno de los principales Estudios Que es Los estudios Que hace BP En el último En la edición De 2018 Estamos viendo Una creciente competencia Entre las diferentes Fuentes de energía Impulsada Por los abundantes Suministros De energía Y las continuas Mejoras de eficiencia Energética Estamos hablando De abundantes Fuentes de energía Abundantes suministros Esto quiere decir Que todas Están compitiendo Están compitiendo Esta creciente competencia Que no hay Crises de De falencia Exactamente De opulencia Exacto Y también Mencionan ellos Que la matriz energética O sea la mezcla De las diferentes Fuentes de energía Prevista para el 2040 En esa evolución Será la más Diversificada Jamás vista Se utiliza En esa frase O sea variedad De fuentes energéticas Variedad de fuentes energéticas Obviamente Hay sus líderes Pero va a haber Mucho más variedad Entonces A continuación Ellos mencionan Igualmente Que el fuerte crecimiento De la energía Renovable Está siendo posible Gracias a la competitividad Este tema Es clave Porque no Las nuevas fuentes De energía Que van a sustituir Las viejas No pueden ser más caras Tienen que ser más baratas Para La competencia ayuda A que haya un precio Más cómodo Entre ellas Exactamente Y tienen que ser más baratas Porque si no Nadie las va a preferir Se quedan con las anteriores Entonces Por la creciente competitividad La energía biólica Y la energía solar Entonces Cuando hablamos De energías renovables Tenemos que decir Que no Que no son todas Las renovables Que están llevando Liderazgo Son dos de ellas Solar Y eólica Y particularmente La solar Igualmente Ellos mencionan Que el gas natural Crece mucho más rápido Que el petróleo O el carbón Y su participación En la matriz energética Primaria mundial Superará el carbón Y convergerá Con el petróleo Hacia finales Del año 2040 Por otro lado Bueno Ellos mencionan Allí Que el consumo De gas natural En el mundo De aquí al 2040 Se va a triplicar Porque está creciendo Mucho más rápido Y para concluir Ah bueno Entonces ellos mencionan Igualmente Que el gas natural Se está utilizando Mucho también Y parte de este crecimiento Para fines no energéticos Que es todo lo que Viene en la petroquímica Que es el petróleo Más caro Se está yendo Hacia el gas natural Entonces todos los fertilizantes Textiles Y pinturas Todos los miles De productos Que vienen De la petroquímica Están siendo reproducidos Por el gas natural Incluyendo los aceites De vehículo premium Todos los aceites premium Para vehículos Son producidos Con gas natural Hoy en día Y finalmente Y finalmente Para concluir Y eso seguramente Porque la eficiencia Y porque abarata Los costos Abarata los costos Y además de eso El gas natural Es ambientalmente Muy superior Al petróleo Entonces razones Ambientales Igualmente Y dicen que Sustancialmente No que es un poquito Sustancialmente Así es Entonces para concluir Claro Estos son informes Así de gruesos Pero en sus conclusiones Ellos dicen que La forma en que el mundo Va a satisfacer Sus crecientes necesidades De energía Cambia drásticamente En el escenario De nuevas políticas O sea Políticas Que están En consonancia Con el acuerdo de París Entre otras cosas O sea No va en contra El acuerdo de París Dice Con el liderazgo Tomado ahora Por el gas natural Por el rápido aumento En las energías renovables O sea Solar Y eólica Y por la eficiencia energética Entonces estamos hablando Que en esta fase De la transición energética Que es parte De la descarbonización De una economía Hay tres líderes El gas natural Que va a sustituir El petróleo Y lo va a desplazar Las energías renovables Pero no todas Solar Y eólica Y la eficiencia energética Ya a nivel de consumo Cada vez vamos A ser más eficientes Consumiendo Energía Todo esto ¿Por qué? Por razones De tipo tecnológico Ahora Roberto En el caso En el caso particular De Costa Rica En tus escritos Vos haces Mucha referencia A la falsedad De la descarbonización En nuestro país Entonces estamos En un proceso complicado No es cierto Que desde el punto De vista De la acción Puede ser que Desde el discurso Seamos muy nutridos En hablar De una transición energética En el discurso político En la propuesta Pero en la acción En mínima Y paralelamente La descarbonización En Costa Rica Tampoco viene siendo Tan exitosa Como algunos promueven Sino que también Se ha quedado En el discurso Inclusive Hay datos Que muestran Cómo Costa Rica Aumenta su dependencia Del petróleo Y en el caso De la energía eléctrica Apenas se mueve El péndulo Así es Y obviamente Que hay que pasar Del discurso A la acción Y de la acción A la realidad Y aquí nos hemos quedado Mucho en el discurso Aquí tengo unos datos Oficiales De toda la secuencia De cómo va evolucionando La matriz energética Nacional O sea La composición O el mix De las diferentes Fuentes de energía Y le voy a dar Nada más Lo de la década En que estamos viviendo Y las proyecciones Oficiales Hacia el futuro En la década Que estamos viviendo El 61,5% O sea Casi dos terceras partes Es petróleo Y petróleo Explorado Producido Y refinado En el extranjero Quiere decir Que toda la renta petrolera O sea Todos los recursos Fiscales Y no fiscales Que genera La producción De petróleo Le estamos nosotros Pagando Lo que nos corresponde A nuestro consumo A otros países Claro Cuando pudiera quedarse aquí Mucho nos hace falta Recursos Ingresos Frescos Un 17,2% Es energía Hidroeléctrica Un 3,9% Son otras fuentes Eólica Eólica Solares Y un 17,3% Biomasa La biomasa Es Es Renovable En las proyecciones O sea 2020 A 2030 Se estima Que el hidro Pasaría Del 17,2% Al 18% Es un pequeñito Aumento Las otras renovables O sea La solar Y la eólica En particular Pasarían De 3,9% A 4,1% Un poquito Más significativo Un poquito Más significativo El consumo De derivados De petróleo Aumentaría O sea Pasaría De 61,5% A 63,1% Ahí es Significativo Y la biomasa De 17,3% A 14,6% Entonces minería Ok, baja ¿Qué está ocurriendo acá? El petróleo Su dependencia Aumenta un poco Entonces Las renovables Hidro Y otras Están penalizando A la biomasa O sea Que la sustitución Es entre fuentes renovables Exactamente Cuando la sustitución Deberá ser Con el petróleo Con el petróleo Sobre todo Que es petróleo El petróleo Mantiene su hegemonía Y la aumenta un poco Sí, claro Entonces Nada más Otros datos Porque Yo sí creo Como decía El padre De la gerencia De la calidad Deming En Dios confiamos Todos los demás Deben usar datos Por eso me gusta Usar datos Y no datos míos Hechos Sino datos oficiales En el periodo 2015 2017 El crecimiento El consumo De electricidad Fue de 3,88% El consumo De derivados De petróleo Importados Fue de 9,74% En ese periodo O sea Vemos que Son varias veces 2,5 veces Por lo menos Más El crecimiento El consumo De petróleo Que el consumo De electricidad Quiere decir Con el agravante Que ya nosotros Nos refinamos Sino que Compramos El producto Terminado A la gasolina Además Y yendo ya Al año pasado El crecimiento Del consumo Eléctrico En Costa Rica En datos Del ICE Fue de 0,8% Apenas O sea Muy poco Y de acuerdo Con el último Estudio Del Estado De la Nación 2018 En la página 144 Ahí se indica Que el crecimiento De derivados De petróleo En el país Fue de 7% Entonces uno Vemos electricidad Obviamente Generar con renovables 0,8% Petróleo Que es a quien Deberíamos estar Sustituyendo Más bien Crece 7% O sea Como que las cifras Están al revés Quiere decir Que no está ocurriendo En la realidad Esa dependencia Ahora El Instituto De Energía De Estudios de Energía En Oxford Hace una referencia Que La transición Energética Son procesos Que van más allá Del reemplazo De una fuente De energía Por otra ¿Qué quiere decir Con esa frase El Instituto De Oxford? Bueno Quiere decir Varias cosas Aquí se le ve Simplemente Como una sustitución De una fuente De energía Por otra Cuando vemos Que no está ocurriendo Con los datos Está ocurriendo De sustitución Entre las renovables Donde la perdedora De la biomasa O está haciendo La biomasa Exactamente Esto va más allá Porque las nuevas Fuentes de energía Crean Nuevas oportunidades Y nuevos Desarrollos También Como yo mencioné La El advenimiento Del carbón Fue fundamental Para La revolución Industrial Que no hubiera sido Posible con leña Bueno Ahí No fue simplemente Sustituir carbón Por leña Exacto Se fue crear Nuevas cosas El petróleo Igualmente Creó todo Un nuevo sistema Y ahí vamos avanzando Entonces Debemos ir Creando Nuevas cosas Basadas En Las nuevas fuentes Y sobre todo El tema El gas natural Que además De ser una fuente Primaria Por excelencia De energía Muy barata Y ambientalmente Superior al petróleo Que es a quien sustituiría Particularmente Es una fuente De miles De productos No energéticos Como los textiles Los fertilizantes Las pinturas Aceites Y otros ¿Verdad? Entonces Uno tiene que mirar Que la energía Es un factor De desarrollo Pero no desarrollo Para seguir haciendo lo mismo Sino desarrollo Para hacer Más cosas Y más 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 desarrollo Y más desarrollo 行 Y y más Y más Y más Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así, siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. En Instituto Cosvix somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Cosvix creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención. Acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con seis salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en Calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Colombia. Con un país en sintonía. Café y Palabras. Cuando uno ve países que empiezan a desarrollarse en este campo, Suecia, Noruega, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y otras tantas, uno cuenta que muchos de estos países han sido muy responsables con el tema del medio ambiente, con el tema de la descarbonización, pero paralelamente han ido haciendo esos puentes, utilizando el gas natural, haciendo esos puentes para ir separándose del petróleo. ¿Qué pasa en Costa Rica? Que tenemos un reconocimiento internacional, que tenemos una marca internacional muy referida al medio ambiente, pero que pareciera que en el tema energético nos hemos ido quedando y no encontramos cómo hacer esa transición. Bueno, es que para mí hay falta de claridad. ¿De quién? Bueno, a los que deciden, al final. ¿Verdad? Yo comparo mucho y hablo mucho en mis columnas que escribo en el periódico La República, con el modelo, llaman el modelo noruego. O sea, Noruega es un país pequeño, tiene unos 5 millones de habitantes, muy parecido a nosotros, ¿verdad? Un poquito más de tierra, pero mucho hielo. Exactamente. Entonces ellos han logrado muchas cosas que nosotros, que aquí yo digo, bueno, porque no lo logramos nosotros, ¿verdad? Bueno, primero tienen... Pero hasta quitamos la embajada de nosotros en Oldo. Exactamente. Y la embajada de Noruega, que ve Costa Rica, está en Nicaragua. O sea, no está acá, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. Entonces, Noruega tiene, por otro lado, un desempeño ambiental muy superior al de Costa Rica. Y es reconocido como uno de los grandes líderes en materia de lucha contra el cambio climático. Noruega es el país que más rápidamente está caminando en el mundo en la materia de descarbonización de su economía y en materia de transición energética. Y es productor y exportador de petróleo y gas natural. Y lo que ellos consumen de menos, por su reducción en el consumo interno, lo exportan. Porque quieren tener la renta petrolera o la renta gasífera para su desarrollo. Y con ese desarrollo ellos financian toda la transición energética. O sea, que la transición energética está siendo pagada por la gente en el exterior. Por otras naciones, y no por los noruegos, ¿verdad? Inteligentes. Exactamente. Entonces, Noruega exporta aproximadamente el 90-95% de su petróleo y de su gas natural. Pero nosotros no, como es que decían antes los viejos, no prestamos, ni picamos ni prestamos el hacha. Exactamente. Así es. Y por otro lado, también ellos han logrado crear o crearon un fondo de recursos fiscales. O sea, los excedentes los pusieron en un fondo que genera réditos y tiene colocaciones en el extranjero ese fondo. Y resulta que hoy en día los recursos fiscales, o sea, el rédito de ese fondo es superior al rédito que da la extracción y exportación de petróleo y gas. Interesante. Ahora, estos populistas energéticos podrían decir, de alguna manera, que Noruega es egoísta porque piensa lo interno de Noruega, pero exporta el petróleo y exporta otras energías no tan limpias, pensando nada más en la limpieza de su país y que, de alguna medida, Noruega es parte del mundo y que el mundo requiere descarbonizarse en general y no solamente Noruega puede volverse una isla del cambio climático, sino que es parte del cambio climático. ¿Qué respuesta le tendría a vos? Uno podría pensar eso, pero es que mucha gente confunde la producción con el consumo. El tema del cambio climático tiene que ver con el consumo, particularmente de petróleo y otros combustibles, pero particularmente petróleo. Tiene que ver con el consumo. Entonces, nosotros, como yo mencioné en estos datos, nuestro consumo sigue creciendo. El petróleo producido en otros lados y refinado, transportado acá. Ahora, y seguimos aumentando nuestras emisiones y no producimos. Entonces, no es la producción la que genera, sino es el consumo. Los noruegos lo que dicen es que el mundo en toda esta transición, como vimos, aún así en el 2050, los combustibles fósiles van a seguir siendo la principal fuente de energía del mundo. ¿Y qué hay de cierto, Roberto, que en Costa Rica hay una muy buena cantidad de gas natural? Que de petróleo hay alguna duda, pero que de gas natural se han hecho algunas explotaciones, alguna investigación. Porque el Colegio de Geólogos en Costa Rica vive padeciendo el problema de las moratorias para hacer cualquier investigación, para hacer cualquier estudio. Y viven, pues tengo buena relación con ellos y han estado aquí en el programa donde ellos siempre muestran la molestia de evitar, de cómo desde el Estado se evita conocer nuestro subsuelo y qué potencial podemos tener. Sí, bueno, Costa Rica ha sido explorado, tanto por petróleo como para gas. Desde allá de los inicios de 1900, con tecnologías obviamente muy rudimentarias en aquel momento. Y a través de los años ha habido diferentes campañas o proyectos de exploración en el país. Y dicho sea de paso, no ha habido ningún daño reportado al ambiente sobre esas actividades. Y la última fue en el área de San Carlos y Limón, Limón Norte, que se realizó conjuntamente por PetroCanadá y Recope. En esto, toda la información está disponible, es más, está en manos del Estado. Información completa. Y ahí está todo el potencial que en ese momento se estimaba. Con las nuevas tecnologías, porque la tecnología va avanzando, las técnicas nuevas de exploración hoy en día, entre comillas, pueden ver cosas en el subsuelo que antes las anteriores no veían. Entonces, pueden descubrir cosas que las otras es con más facilidad. Y sí, el mismo Colegio de Geólogos ha sido muy claro en que Costa Rica tiene un potencial de gas natural bastante grande. Ahora, hay algunos temores sobre la fracturación hidráulica que se hace, el famoso fracking que se hace en otras latitudes. Y algunos podrían decir, desde el punto de vista ambiental, de que el fracking hace mucho daño. Inclusive, la semana pasada, en el discurso de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, lo oía decir, un país que tiene mucho potencial petrolífico y también para el gas, es decir, que en México no se iba a hacer fracking. Porque se habla mucho de que el fracking produce grandes daños en los mantos acuíferos y que produce carencia de agua en ciertas zonas en donde hay mucho potencial de gas, pero con el sacrificio del acceso al agua en su explotación por medio del fracking. ¿Qué otras formas hay, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si Costa Rica se animara a hacer una investigación y a explotar el gas natural que no sea el fracking? ¿Hay alguna posibilidad de que sea algo más amigable con el medio ambiente, con el agua? Sí, por supuesto. O sea, aquí hay que diferenciar que tanto petróleo como gas se pueden dar en yacimientos convencionales o se pueden dar en yacimientos no convencionales o en ambos. En Estados Unidos hay ambos. Los yacimientos convencionales, que han sido los tradicionales, pongámoslo así, no requieren de fracking. De hecho, el presidente López Obrador también mencionó que ellos van a continuar con la producción y exploración de petróleo y gas, pero sin fracking. Quiere decir que México tiene todavía muchos recursos convencionales que pueden ser producidos sin fracking. Costa Rica importa más del 90% de sus derivados de petróleo de los Estados Unidos. Y el aumento en la producción de petróleo de los Estados Unidos, que ahora ya llegó a ser otra vez el primer lugar en el mundo, se dio por casualmente fracking. Entonces, es muy posible, como no hay trazabilidad de lo que importamos, es muy posible que los derivados de petróleo que Costa Rica importa hayan sido producidos con petróleo, producido con fracking. Entonces, muchos se desgarran las vestiduras por el fracking, pero es muy posible que esos derivados de petróleo originalmente vienen de petróleo producido con fracking. Pero no es que vivimos en un solo planeta. Se regalaba en el caso de Noruega que te decía antes. Exactamente. Entonces, sí, Costa Rica lo que se ha identificado es yacimientos convencionales, o sea, que no requieren de fracking. Alguna gente dice que esos yacimientos convencionales, la mayoría, están en parques nacionales. No. No están ciertos, entonces. No están ciertos. Están en todo lo que son las llanuras, que es donde están las cuencas sedimentarias. Lo que están en las cordilleras, ahí no hay posibilidad de gas natural. Y muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de San Carlos, Limón Norte, fincas de piña o bananeras o de ganado, ¿verdad? Y así en el mismo Guanacaste igualmente. Entonces, no, obviamente, hay parques nacionales y la misma ley de hidrocarburos prohíbe la exploración, explotación en parques nacionales. Y ha habido fallos de la sala cuarta que igualmente así lo señalan, ¿verdad? Que hay una prohibición. Pero en todas las otras zonas no hay prohibición. Y si nos aventuráramos a hacer una explotación y encontráramos realmente una riqueza en nuestro subsuelo de ese gas natural, el almacenamiento o la comercialización de ese producto, ¿cómo funciona? Funciona como en cualquier otro lugar del mundo, porque aquí no estamos hablando de tecnologías nuevas, de tecnologías que tienen riesgos. Son las tecnologías que han ido evolucionando y que son comunes en todos los países del mundo. Entonces, no hay mayor secreto, ¿verdad? Y se transporta ya sea por tubería, así como transportamos acá por tubería desde Moín hasta Barranca, derivados de petróleo. Se transporta por camión, así como se transporta por camión derivados de petróleo. Entonces, es algo que no requiere mayor cosa, ¿verdad? Y por otro lado, al ser un gas, si hubiera un accidente, no se derrama. Si el petróleo al ser un líquido se derrama y puede ir a un río, puede ir a un riachuelo, el gas natural no se derrama porque es un gas y simplemente se dispersa en el aire. Hay sus diferencias, pero se usa comúnmente en todo el mundo, ¿verdad? Y cada vez se está utilizando más porque, como vimos, va a sustituir al petróleo en el futuro. Tenemos un Plan Nacional de Energía 2015-2030. ¿Cuál es tu análisis sobre ese Plan Nacional de Energía dentro del marco de lo que hemos venido hablando? ¿Hay posibilidades reales de que Costa Rica se descarbonice? ¿Hay posibilidades reales de que Costa Rica en el 2030 logre niveles? Que a veces nos planteamos metas, más que todo desde el punto de vista de mercadeo político y no de una realidad. ¿Cómo analizas vos ese Plan Nacional de Energía que involucra varios gobiernos de aquí al 2030, ¿verdad? Como yo mencioné, todos los planes requieren, primero, que sean basados en estudios rigurosos. Segundo, que existan los recursos financieros. Si no hay recursos financieros suficientes, el plan no se puede llevar a cabo en su totalidad y entre menos recursos existan, menos se realiza. Y después que existan las capacidades para llevarlo a cabo. Y ahí Costa Rica no ha tenido un buen desempeño. Quería enseñarles estas otras cifras, porque creo que sí es importante para que la gente entienda que vamos al revés de lo que queremos estar haciendo. A pesar de que han habido, como usted bien menciona, planes que dicen lo contrario. Y discursos que dicen lo contrario. Estos son datos, también oficiales, del periodo 2014, 2017, sobre el crecimiento del consumo de energía, pero por sector. Y esto es bien interesante. En el sector residencial, que deberá ser dominado por la electricidad, el crecimiento de la electricidad en este periodo, 2014, 2017, fue de 7,4% en el sector residencial. En el crecimiento, el gas licuado de petróleo, que es propano y butano, fue de 19,8%, o sea un 20%. En alto. Vea que creció casi tres veces. Sí, claro. En un sector que típicamente deberá ser dominado por la electricidad. La participación de la electricidad en el sector es de 52% ahora contra 42% del gas licuado de petróleo, en el 2015. O sea que la participación de la electricidad viene para abajo, y el gas licuado de petróleo, o sea que es un derivado de petróleo para arriba. Importados ambos. Importados ambos, pero en un sector donde es fácil que la electricidad debiera de ganarle la partida. ¿Qué ha pasado? Ahora lo vamos a ver porque están en los otros sectores, ¿verdad? Igual. Sector comercial y servicios. También típicamente deberá ser dominado por la electricidad. En ese periodo, el crecimiento de la electricidad fue de 6,87%. Y el crecimiento del gas licuado de petróleo, derivado de petróleo, entonces 32,27%. Inclusive mucho más rápido. Sí. Sector agropecuario. En ese periodo, el crecimiento de la electricidad fue 9,5% y el diésel 20%, la gasolina 11% y la gasolina de aviación 209%. Entonces, aquí también la electricidad está siendo perdedora, perdedora en cuanto a participación. Sector industrial. El crecimiento de la electricidad en ese periodo fue de 9%, el diésel creció un 21%, el gas licuado de petróleo un 17% y el coque de petróleo, el coque de petróleo es un producto sólido que viene del petróleo, las refinerías de petróleo, un 15%. Entonces, vemos que la electricidad creció en el sector industrial nada más un 9%. O sea, que los debatos de petróleo crecieron mucho más rápido. Sector transporte. Bueno, allí la electricidad prácticamente no participa, es muy pequeño. El diésel creció en ese periodo un 13%, la gasolina 19,7%, o sea casi 20%, el jet fuel, o sea la combustible de aviación, un 21%. Y finalmente el sector construcción, la electricidad creció un 8,1% y los derivados de petróleo un 19,7%. Pero me deja la gran duda, Roberto, porque nosotros hablamos tanto de la capacidad de producción energética a raíz del agua y todos los números que me estás dando muestran todo lo contrario. Y el ISE está enfrentando en buena parte una crisis financiera, no solamente porque construyó muchos proyectos y proyectos caros, sino que además de eso, sus ingresos bajaron porque su consumo está bajando. Dijimos que el año pasado el consumo de electricidad fue de apenas un 0,8%. ¿Y por qué dejan de consumir todos esos sectores de electricidad? Porque se están pasando... ¿Por lo caro? Bueno, porque se están pasando a petróleo. Usted mencionó esa palabra, competitividad y competitividad en materia económica es costos. La Cámara de Industrias y Sinde han venido llamando la atención sobre esto. Hace poco, en este año, a principios de año, la Cámara de Industrias indicó lo siguiente. En 10 años, mientras en Estados Unidos las tarifas eléctricas subieron un 10% y en Europa bajaron un 1%, en Costa Rica subieron un 94% en esos 10 años. Y ellos dicen que la industria al que debe producir para competir con el mundo en el mundo, pues donde las tarifas son mucho más bajas. Y ahí estamos teniendo una desventaja. Sinde, que es el responsable de la atracción de inversión externa directa al país y lo ha hecho muy exitosamente, también ha venido llamando la atención. Ellos también, en un escrito que publicado en un medio de comunicación, indicaron lo siguiente. En el año 2005, el costo promedio de la energía eléctrica en Costa Rica para consumidores industriales de media tensión fue de 6,2 centavos de dólar por kilovatora. Ese año, nuestro costo era similar al de Estados Unidos y era la mitad del de México. Sin embargo, en el 2016, nuestro costo por kilovatora llegó a ser tres veces más alto que el de Estados Unidos y el doble México. Entonces, no solamente está afectando la economía, se está afectando la creación de empleos, etcétera, sino que además de eso, la gente está prefiriendo los derogados de petróleo. Cuando deberá ser totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí, aquí hay un discurso un poco complicado. Muy contradictorio. Uno oye con frecuencia decir, hace un tiempo, no recuerdo muy bien la frase, pero era que habíamos producido durante un mes o un periodo, todo el 100% a razón de la electricidad. Pero los datos que vos nos estás dando es todo lo contrario. O sea, la caída vertiginosa de la energía eléctrica es... O sea, se está produciendo, pero cada vez menos. Se está creciendo menos. Entonces, hay un... Pero es un desperdicio de ese potencial que estuviste en el ICE. Sí, hay un problema de costos. O sea, si usted piensa vender caro, la gente le compra menos. ¿Y qué encarece la producción de la electricidad? Hay muchos factores. El modelo energético que tenemos, muy exitoso en el pasado, ahora requiere de una reforma para las nuevas necesidades. Se han hecho proyectos caros, muy caros. Que muchos países deberían tener el potencial nuestro en electricidad. Claro. Inclusive, muchos de estos proyectos han terminado costando el doble o algunos tres veces más caro. Y eso incide en la tarifa. Otro dato que creo que es importante para ir quitando mitos es el de la dependencia petrolera. De acuerdo con también los estudios internacionales que abundan en el mundo, indican que la dependencia petrolera en el 2017 estuvo entre 31 y 36 por ciento. En Costa Rica, ese año, la dependencia petrolera fue del 63,5 por ciento. O sea, que dependemos más del petróleo los costarricenses que lo que en promedio en el mundo se depende del petróleo. Para el 2030, las estimaciones en el mundo indican que la dependencia petrolera mundial promedio sería entre 28 y 32 por ciento. O sea, para el 2030 bajaría un 3 a 4 por ciento. En Costa Rica, de acuerdo con los datos también oficiales de proyecciones, en el 2017 estaba en 63,5 y en el 2030 estaría en el 64 por ciento. O sea, se mantendría igual. Entonces, vemos que en el mundo sí va disminuyendo, pero en Costa Rica seguimos igual. Y con estas cifras que le di, cuidado no, empiezan a aumentar más. Estamos en el populismo energético. Exactamente. No puedo dejar de que se vaya el programa sin hacerte una consulta. Creo que es obligatoria. Bueno, primero, ¿cómo firman los ministros documentos? Incluyendo decretos o concesiones, otras cosas. Todo esto lleva muchísimos años. Es un proceso que no es un gobierno que lo inicia. Viene de varios gobiernos, pero llega y en esos gobiernos se van tomando diferentes decisiones. Hasta ahí llega el gobierno final que debe tomar las decisiones finales. Que viene respaldada con la recomendación técnica, primero. Y por otro lado, todos los documentos que los ministros firman los preparan los departamentos legales de esos ministerios. En este caso, todo lo que yo firmé venía respaldado y preparado por los equipos técnicos y los equipos legales. Y así está certificado. Inclusive se le ponen a todos esos documentos un sello del departamento legal. La última firma es la última firma. En este caso, todos los documentos presentados al ministro, como mencioné, preparados por abogados del ministerio, de gran experiencia, no era gente nueva que entró. Y todos los técnicos no eran gente nueva que entró. En un caso muy complejo, porque ahí se requieren conocimientos mineros, se requieren conocimientos biológicos, expertise en aguas, etc. Es un tema tremendamente complejo. Y si está presentado como que todo está a derecho, pues el ministro firma. Y eso fue lo que pasó. El ministro firmó. Pero no te deprime ver la situación en que está esa zona hoy, sacándolo de lo legal, ver esos huecos, que parece un cementerio lleno de huecos, lleno de tumbas. Y ahí el país se quedó sin los recursos fiscales y no fiscales y el empleo. Por ejemplo, Nicaragua hoy en día aumentó sus exportaciones de oro, aumentando sus exportaciones de oro significativamente. Entiendo que es el primer producto de exportación. Exacto. Sin que hayan nuevas minas produciendo en Nicaragua. Bueno, ese oro está viniendo de ahí. Roberto, muchas gracias. Y sacado de contrabando, además. Exactamente. Si aparte de lo que están vendiendo y exportando hoy es nuestro oro. Exactamente. Muchas gracias, Roberto. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en ocho días, al ser las ocho de la noche, los domingos, aquí en Multimedios, con la Política COPE mayúscula. Un abrazo a la distancia. Salud. Bueno, saludo. Salud. Salud. Bueno, saludo. Salud. Bueno, saludo.